Hola a todos demonios y demonias, yo soy Demonio97 y bueno, esta serie iba a ir después de Pokémon, pero Pokémon ha tenido unos pequeños problemas y bueno, es que cuando se juega en emulador a Pokémon, suelen tener muchos problemas. Y por eso no pude grabar la serie, pero os prometo que intentaré arreglarlo a ver si puedo y seguir con el juego, pero de momento voy a grabar esto, a ver si puedo intentar arreglarlo. Bueno, vamos a darle la partida nueva, hace muchísimo que no juego, así que a ver que cosas recuerdo y que cosas no recuerdo. Este es el comienzo, el nacimiento de un dios. Ha sido llamado por una plegaria pura. Se confirma la desesperación. Ser un dios, blandir los poderes del bien y el mal, ese es tu destino. Es mi destino. Necesitamos un dios, por favor oídnos. Ayuda, 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 por favor. Madre mía, esta parte de la historia no la recuerdo para nada, ¿eh? No sabía que comenzaba así. Bueno, no recuerdo que comience así. ¡Ah, Dios! Hace tanto que no jugaba. Somos tu conciencia, somos una parte de ti. Nuestra función es ayudarte a ser el dios que quieres ser. Bien, seremos tu guía mientras te labras tu celestial camino en un mundo en el que te puede asaltar cualquier... Pero antes, deberás aprender lo fundamento. Te ayudaremos con todo eso, pero necesitarás algo que es aún más importante, una criatura. Ve y elige la tuya. Madre mía, o sea, en otro dedo que he jugado se ven mejor al ángel y al demonio en este nuevo equipo que tengo. Madre mía. Ahí están. ¿No son maravillosos? Puedes elegir entre cuatro, pero el que elijas te acompañará todo el tiempo por este mundo. Así que piénsatelo bien y toma una decisión con prudencia. Deja que te hablemos de estas asombrosas bestias. Todas las criaturas se pueden adiestrar para convertirlas en unas adorables y juguetonas mascotas. Oh, podrían ser las armas disciplinadas de destrucción y guerra definitivas. Cualquiera de las criaturas que elijas puede convertirse en estas cosas. Eso es lo maravilloso de una criatura de Dios, que puedes convertirla en lo que tú quieras. Todas las criaturas crecen y se hacen enormes y poderosas. Pueden ser unas mascotas muy cucas, extravagantes, curiosas y divertidas. O pueden ser audaces máquinas de guerra. Me muerió siempre con la guerra. Todas las criaturas serán tan buenas o malvadas como tú las eduques. ¿Dónde es blanco? Eso es. Prefiero que propaguen el amor en forma de unas cuantas matanzas cuando entren en combate. Las criaturas viven para la guerra, la abominación y la destrucción. Si quieres mi opinión, es una lástima. Yo ya no sé. Sea cual sea la criatura que elijas, esta cambiará según lo que aprenda y haga. Todas ellas tienen vida propia, pero debes ser un padre responsable y no atiborrarlas de comida. Bien, ha llegado el momento de elegir. Haz clic con el botón de acción sobre una criatura para seleccionarla. Vale. Pues es obvio. El lobo. Si estás seguro, vuelve a hacer clic con el botón de acción sobre él. Completamente seguro. Una buena elección, jefe. Me gusta el lobo. Suena pena, las otras tres se sienten como mal. Pero bueno. Y se van. Hasta luego, entonces. El lobo será el que me acompaña. Bueno, jefe. Te has pasado dormido mucho tiempo. ¿Necesitas un curso de reciclaje para moverte como un dios? Haz clic con el botón de acción sobre este pergamino para averiguar cómo moverte y mirar alrededor. Haz clic con el botón de acción sobre este pergamino para saltarte los tutoriales. Perderás la oportunidad de conseguir tributos si los dejas pasar. Ah, los tributos son muy buenos, eh. Creo que es el dinero, así que no lo voy a dejar pasar. Además, hace mucho que no juego, así que vale. La mano es la herramienta con la que controlas el mundo. El botón de movimiento te da una visión panorámica del mundo, como puedes ver ahora. Para moverte a la izquierda, mantén pulsado el botón de movimiento y arrastra el ratón hacia la derecha. Extraordinario, sigue desplazándolo. Ah, yo pensé que era el botón izquierdo, no el derecho. Vale, muy bien. Un gran trabajo. Ahora tenemos que movernos a la derecha. Para moverte a la derecha, mantén pulsado el botón de movimiento y arrastra el ratón hacia la izquierda. Maravilloso, sigue las flechas. La mascota también lo hace, es como si me siguiera. Realmente es que me sigue. Sigamos. Haz clic y agárrate al suelo. Luego mueve el ratón para volver a arrastrarte hacia adelante. Sigue las flechas para volver con tu criatura. Mientras mantienes pulsado el botón de movimiento, arrastra el ratón hacia atrás. Ya. La criatura viene detrás de nosotros. Hay que volver por donde hemos venido para dar con ella. Bien hecho. Aprende a ratar. Vale. Aquí está. Ahora aprenderemos a girar la cámara. Mantén pulsado el botón central del ratón. Luego arrastralo de un lado a otro para girar la vista. Dios, menos mal que son los tutoriales. Porque en serio, no me acordaba de que era así. Mientras mantienes pulsado el botón central del ratón, arrastralo hacia la izquierda. Madre mía, no recuerdo. Madre mía, no recuerdo. Ha llegado el momento de aprender a mirar arriba y abajo. No recuerdo si que fue así. Con el botón central sobre el paisaje y después arrastra el ratón hacia atrás. Haz clic en la zona iluminada y mantén pulsado el botón central del ratón. Vale. No, maestro. Haz clic en la zona iluminada y mantén pulsado el botón. Pero si lo he hecho. Maravilloso. Te has desviado demasiado del camino. No importa. Vuelve a intentarlo. Pero bueno. No, maestro. Haz clic en la zona iluminada y mantén pulsado el botón. Maravilloso. Maravilloso. Mantén pulsado el botón central y arrastra el ratón hacia atrás. Esto va muy bien. Te sugiero que ahora pruebes a inclinarte hacia abajo. Haz clic con el botón central del ratón en la zona iluminada y manténlo pulsado. Vale. Mientras mantienes pulsado el botón central del ratón, lleva el ratón hacia adelante. Así. Vale. Ya está. Maestro, una última cosa. Aprender a acercarte y alejarte con el zoom. Bien. Prueba a alejarte de la criatura con el zoom. Mueve la rueda del ratón hacia atrás para alejarte con el zoom. Sí, maravilloso. Ahora intenta acercarte a la criatura con el zoom. Eso es. Sí, maravilloso. Has demostrado tener una habilidad extraordinaria, maestro. Gracias. Sí, ya sí, jefe. Siento no haber podido ayudarte, pero ya sabes, tengo sitios a los que ir. Los controles que acabas de aprender sirven para moverse por todo el mundo. Vale, esto comienza ya, ¿eh? Este es un pergamino dorado. Te guiarán a lo largo de esta historia. Los pergaminos plateados te plantean retos por el mundo. Los pergaminos de bronce son tutoriales que pueden enseñarte bastantes cosas. Haz doble clic con el botón de movimiento sobre ese terreno para acercarte rápidamente. Jefe, desde aquí veo un pergamino de tutorial de bronce. Vale, pues... Vamos a hacerlo. Mueve la mano sobre la roca y mantén pulsado el botón de acción para recogerla. Una vez que la tengas sujeta, suelta el botón. Así que venga, saca las rocas de ese círculo. Eso es. Has cogido la roca como un experto. Ahora, muévela fuera del círculo y vuelve a hacer clic con el botón de acción para dejarla caer al suelo. Sigue así, jefe. La has puesto en el sitio correcto. ¡Ey, buena jugada! Y ya está. ¡Eso es! Ah, no, ha faltado esta. Oye, has ganado mil tributos. Es el dinero. La verdad es que te lo merecías. Es el dinero y me va a venir muy bien. Otro pergamino de bronce. Tenemos tanto que aprender y tan poco tiempo. Ya. Ya veo. Ya sabes que los aldeanos son admirablemente versátiles. Pueden hacer mucho por este mundo. Es tan fácil como coger a un aldeano y colocarlo junto a cualquier cosa. El aldeano lo considerará una inspiración divina y se convertirá en un discípulo. Vamos a echarle un vistazo, jefe. Coge a ese tipo de ahí y arrójalo sobre la zona iluminada. Muy bien. Ahora déjalo en una zona iluminada. Discípulo granjero. Esta persona trabaja a salvo en la granja. Discípulo leñador. Y este tipo talar árboles para conseguir madera. Venga, un procreador. Discípulo procreador. No mires, maestro. Los procreadores están ocupados con eso que hacen ellos. Vale. Discípulo constructor. ¿Tres? Ya tenemos un constructor. ¿Lo has pillado todo, jefe? Te has currado el curso. Y para demostrártelo, aquí van mil tributos. Gracias. ¿Y por qué no exploramos esta tierra? Haz clic en los pergaminos plateados cuando aparezcan. O en el pergamino dorado de aquella gran montaña para salir. Vale, a ver, convierto el pergamino plateado, un arrocarril jardín, los nómadas, trocar la cascada de los nómadas. Y el pergamino dorado de la montaña. Vale, vamos a continuar un poco más ya que no hemos hecho casi nada y me han estado enseñando. Por aquí no hay nada. Ajá, aquí. Mira, aquí hay un... Vamos a ver este. Si hay un dios ahí arriba y puede oírme. Por favor, ayúdame. Estoy en la extrema miseria. Mi vida está en ruinas. Una roca se ha metido en mi precioso jardín. He tratado de moverla, pero es demasiado grande y pesada. Si alguna vez un hombre ha necesitado a Dios, soy yo. Por favor, escucha mis súplicas. Vale, vale, tranquilo. ¿Quién es él para pedirnos que le movamos una roca? Vamos a darle una lección. No, no, muy mal. Debemos ayudar a nuestra gente. Sin ellos no somos nadie. Anda que... Alabado sea Dios, la roca se ha ido. Ya no hay rocas en mi jardín. Maravilloso, has movido esa roca. El hombre está contento y todo marcha bien. Oh, y así es como van a ser las cosas, jefe. Tratar de ganarnos el corazón de la gente de este mundo. Oh, yo, yo. Acabas de recibir un tributo. Maravilloso. Madre mía, el demonio está un poco desesperado, pero lo siento. A ver, la cascada de los nombres. Oh, no. La cascada está bloqueada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esto es horrible. No te preocupes. Ya se nos ocurrirá algo. Lanzar objetos puede resultar muy útil tanto para defender como para atacar. Para lanzar un objeto, primero tienes que cogerlo. A continuación, mientras mantienes pulsado el botón de acción, mueve el ratón hacia donde quieras arrojarlo. Suelta el botón cuando quieras liberar el objeto y lanzarlo por el aire. Vale, a ver si recuerdo... ...cómo se hacía. Demasiado mal. Lo sé. Soy malísimo, tronco. Mala suerte. ¡Ah! ¡Eso es! ¡Sigue así! Desea. Demasiado mal. ¡Bien hecho, maestro! ¡Has destruido el obstáculo! Me he tratado de saber cómo con una roca, no lo sé. Pero bueno. Si vosotros lo decís. Y ahora, este. Los nómadas. Observa a este pacífico pueblo. Es una gozada. Podríamos ayudar a sus amigos y trasladarlos para que puedan estar juntos en el valle principal. No es encantador. Un pequeño valle poblado y olvidado. ¡Enhorabuena! ¡Tiene escogido a un nómada! ¡Gracias! ¡Genial! El nómada está en el valle. ¡Correcto! Sí, eso es. ¡Bien! ¡Correcto! Vale. Y ya está. Extraordial. Ya está. Un trabajo excelente. Has rescatado a todo el mundo. Mira. Has recibido mil tributos. Maestro, has completado esta tierra. Haz clic en el pergamino dorado que hay en lo alto de la montaña para seguir adelante. Vale. La cosa es si lo encuentro. Ah, mira. Ahí está. Vale. Pues vamos hacia el primer escenario. Al verdadero escenario de la historia. Y ahí lo dejamos. ¿Seguro que quieres abandonar esta tierra? ¡Vuelve a hacer clic para confirmar! Sí. Vámonos ya. A seguir siendo dioses. ¡Ahora que has saboreado tus poderes! Estamos listos para visitar la poderosa capital griega. ¡Ah, sí! Con cantidad de gente para rendirnos culto. ¡Je, je, 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 je! ¡Por favor, ayudadnos! ¡Por favor! ¿Puedes oírlo? ¡Oídme otras plegarias! Es una oración pura. Sí. Parece que algo terrible ha ocurrido. ¡Oh, Todopoderoso! Por favor, escucha nuestra súplica en este momento de necesidad. Han aplastado a nuestros ejércitos. Los que quedamos nos escondemos de los crueles aztecas en esta ciudad. Y ahora están tras nuestra muralla. Os lo suplico. ¡Ayudadnos! Es que vamos a ser el dios de los griegos, por lo visto. ¡Oh, Dios mío! ¡Es un ejército azteca inmenso! ¡Joder! ¡Nos invaden! Y anda que no. Es inmenso, sí. ¡Están asediando la ciudad! Los aztecas han aniquilado a casi todas nuestras tropas. ¡Vamos a morir todos! Salva a los aldeanos griegos. Salva a los aldeanos de los alquenos. Los guerreros aztecas han escalado el muro. Están disparando a tus aldeanos. Coge a los aldeanos y déjalos en ese portal de allí, donde se van. ¡Te has hecho con un aldeano, jefe! ¡Eso es! Lo has puesto en el lugar adecuado. Vale, esto creo que ya está. ¡Nuestra gente está atrapada entre los edificios en llamas! ¡Cógelos y déjalos en el portal! ¡Madre mía! ¡Ese aldeano ya está a salvo! Vale, todos salvados. ¿Qué sucede? ¿Qué es ese estruendo? Parece que esa criatura está realizando un extraño ritual. ¡Madre mía! No recordase que el principio fuese así, os lo juro. ¡Ese aldeano ya está! ¡Ese aldeano ya está! ¿Pero cómo? No lo tengo claro. Pero lo mejor es que salvemos a tantos aldeanos como podamos y salgamos de aquí. Sí, la verdad es que sí. ¡Madre mía! ¡Vaya empiezo! ¡Pero qué hacen estos desquiciados aztecas! ¡Han aplastado a nuestros aldeanos con barriles! ¡Mira, en la ladera hay más barriles! ¡Arranca la valla de protección! ¡Los barriles caerán rodando hacia esa escorga invasora de los aztecas! ¡Toma esa! ¡A ver si así aprendéis! Maestro, mira, podemos prender fuego a esas balas de Eno y tirarlas colina abajo para que choquen contra esos pelotones. ¡Coge esa estaca encendida y sosténla sobre los fardos de Eno! ¡Venga, por ellos! ¡Oh, no! ¡Otro volcán! ¡No podremos salvar a más gente! Si no se puede, no se puede. Nos vamos a tener que ir ya de aquí. Pero vaya empiezo. Yo no recuerdo que fuese tan épico, os lo juro, ¿eh? Pero es épico el empiezo. ¡Madre mía! Porque también da mucha pena por la gente que muere, pero bueno. Maestro, hemos hecho todo lo que podíamos. Tenemos montones de seguidores y hemos escapado de los aztecas. Ahora debemos hacernos más poderosos y volver a dirigir la lucha hacia la escoria azteca. Pero antes, debemos conquistar a los nórdicos. Oh, claro, libéralos y que se unan a nosotros. También. Pero que no se nos adelanten rumbo a la tierra de los escandinavos. ¡Venga, contra los escandinavos ya! Madre mía, en serio, me encanta el juego. O sea, es que hace muchísimo que no juego y lo del empiezo no me acordaba para nada, ¿eh? Pero de nada. Yo creo que ya he grabado bastante. Mira, esas son las personas que hemos salvado. ¡Salen del portal! ¡Estupendo! ¡Eso es! ¡Los muchachos lo han logrado! ¡Pero piensa cuántos la han palmado! ¡Oh, de todas formas, ¿dónde estamos? Esto parece un antiguo poblado griego. Podríamos establecernos aquí. Esto parece tan tranquilo. Sin aztecas. Es el lugar perfecto para edificar y conseguir más seguidores. Ya existe un centro del pueblo, un almacén y un campo de cultivo que podemos usar. El anillo verde que ves delimita el alcance de tu influencia. Solo puedes actuar dentro de este anillo. Puedes ampliar el anillo de influencia verde colocando más edificios y teniendo más gente. Cuando estés preparado para aprender a alimentar a tu pueblo, haz clic en el pergamino dorado que hay sobre el campo, maestro. Bueno, todo esto ya creo que lo vamos a aprender ya más adelante porque ya creo que he grabado mucho. Espero que os haya gustado el vídeo. Y en serio, ya lo de Pokémon lo intentaré solucionar. Pero de momento nada. Muy bien, en el próximo episodio, en el de mañana lunes, vamos a aprender a esto y a derrotar a los escandinavos, supongo. Así que adiós, demonios y demonias. Venga, adiós.